No Susi, no estoy aquí. Hola, ¿cómo están? Soy Itatica Antoral, un beso para todos los lectores de la revista Donde Ir. Y aquí estamos adentro del camerino de Itatica Antoral, en este espacio fantástico que es el Teatro México. Aquí en este teatro donde usted vio hace mucho tiempo mentiras, durante muchos años, cuando se pregunte, ¿dónde es el Teatro México? Pues es muy sencillo. Está en el Centro Cultural Manolo, Centro Teatral Manolo Fábregas, aquí en la Colón de San Rafael. ¿De qué trata Sola en la oscuridad? Bueno, Sola en la oscuridad. Es una obra de teatro de Fedra Knot, cuya obra tenemos aquí. Y es una obra donde hace mucho tiempo la actriz Audrey Hepburn hizo historia en los 60's, hablando de las mujeres del feminismo realizando una heroína que es ciega. Ciega, invidente, que hace dos años perdió la vista, una mujer muy enamorada que se ve engañada en los 60's por tres ladrones. Está buscando una muñeca llena de heroína, que por una equivocación está en su departamento. Entonces, es engañada a su marido, quien sale de casa, y ella queda sola en medio de tres ladrones y tiene que salvarse a mí. Bueno, yo creo que para hacer a Susi, Susi G. Hendrix es un personaje que todas las mujeres quisiéramos ser, porque al principio lo tiene todo, está verdaderamente enamorada de su esposo, y está saliendo de esta situación tan grave que es al perder la vista. Conforme la obra se va dando cuenta cuántas limitaciones tiene su matrimonio y su vida, y cómo si te dejas vencer, pues la vida te viene encima. Entonces, aunque estés en las pobres circunstancias, siempre tienes que estar como si estuvieras en un campo de guerra, un campo de batalla, tratando de sobrevivir. Ha sido un reto delicado, he tenido que trabajar mucho, sigo trabajando en eso. Agradezco muchísimo a Halcones de México, que son las personas que recién acaban de perder la vista, y es una asociación donde los ayudan a las personas invidentes, y por lo que están a punto de serlo, a volverse independientes, y está inspirado mi personaje en ellas, en esas mujeres, y con ellas trabajo, y para ellas es esta obra. Es un thriller muy bien hecho, muy bien dirigido, por Enrique Sinclair, y bueno, con excelentes actores. No se la pierdan, creo que a dónde ir, si vienes a México y quieres tener una experiencia teatral, tienes que venir a sol en la oscuridad. Mi personaje se llama Susy Hendrix, y aquí te veo y te te canto. ¿Sí? ¿Y por qué quería llevar a la señora Rout una muñeca rota a Canadá? Porque esa muñeca no es solo un juguete. Esa muñeca fue hecha especialmente para mi esposa en Montreal. Incluso toca una de sus melodías favoritas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!